¿Qué tal gente? Bienvenidos a 7Destudai Alpha 19. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 y 21 de hecho. Nos vamos a ir directamente al vendedor, a los vendedores, a cobrar las misiones, a ver si subimos un poquito. No vamos a subir de nivel ni de coña, porque eran niveles muy bajas de... Pues de nivel 1 y nivel 3 creo que eran. Así que no vamos a subir nada de nada, pero sí vamos a llevarnos bastantes cosillas para vender. Y así aprovechamos el viaje para... Bueno, voy a dejar aquí todo y voy cogiendo lo que necesite. Uy, mira, espera, esto lo tengo que comprobar a ver cómo es de... Mira, mi escopeta es de nivel 4. Y esta tiene 15 y este tiene... Espera, 15 y... Menos 2, menos 1, luego durabilidad y tal. Es mejor la que esta, sobre todo por también la cantidad de cosas que le podemos poner. Bueno, pues vamos a modificar, ahora le quitamos todo. Vamos a dejar... Bueno, esta la modificamos también. Le ponemos estas dos cosillas y no sé yo si habrá alguna modificación más para la escopeta, eh. Esto era... Pero esto no sé si es para el... Maneja mejor cerrado, no sé qué. Culate retráctil, pero no pone para qué es. Bueno, la ponemos aquí. A ver, más cosillas que haya por aquí para poner. Gatillos no creo que necesite. Esto creo que no es para esta escopeta. Para la ampliación del tubo de la escopeta. Claro, pero escopetas de bombeo, es verdad. Vale, pues no sé si podemos poner algo más. Una mira, una... ¿Le ponemos un silenciador? ¿Se puede? Voy a probarlo. A ver si se puede. ¿Modificar? Ah, si se puede, en serio. No, no, no. Vale. Bueno, le tengo que quitar un cañón. Claro, le quito un cañón y le pongo silenciador. ¡Ah! ¿Qué dices? A ver. Y esto suena poco también. A ver, recarga esto. Mira, mira cómo es el silenciador, que es cuadrado. Bueno, un huevo, tío. Mola, pero prefiero... Bueno, no sé qué prefiero. Creo que esto le quita un poquito de daño. Así que prefiero... Prefiero ponerle el... A ver, esto no era. Era este. Modificar, quitarle esto y poner esto. Ahí está. Y esto también se lo puedo poner. Modificación de culata retráctil que... Mientras te mueves. Vale, está perfecto ya, entonces. Ahora ya lo hemos bordado. Bueno, el silenciador, este lo vamos a dejar aquí. Que los silenciadores me gustan mucho. Y solo tengo uno. Y la escopeta la vamos a dejar aquí. Ya vamos a ver qué es lo que vamos a vender. A ver. Tú... No sé si tengo alguna modificación de pala que no voy a usar nunca. Pues no. Hombre, tengo otro cargador de estos. Pero a lo mejor hay una arma por ahí que lo necesita. Esto no lo voy a usar. Que no me gusta tampoco mucho, demasiado. Esto, por ejemplo... Malla fresca. Todo esto no lo voy a usar nunca. Ni esto, ni esto tampoco. Las modificaciones de nivel 1 tampoco lo voy a usar. Ni esto tampoco. Madre mía que no hay cosas aquí que voy a tener que tirar. Escopeta de bombeo. Martillo. Que tengo tres. Dame dos. Dame este. Todo lo que tenga repetido lo voy a usar, tío. Fuera, fuera, fuera. Además tengo dos de estos. Fíjate. Pantalones a saco que vamos a vender ahí. Para los gorros. Fuera. Para los mangos. Madre mía, anda que no hay. Vale, pues ahora ya podemos colocar un montón de cosillas en las armas, ¿eh? Debería ir haciéndome los kits de reparación. A ver, tengo por aquí esto. Para tenerlos ya preparados para reparar. Kits de reparación. Vale, con 24 yo creo que tengo. Aquí tengo haciéndose más, ya lo sé, pero... Ah, no. Ya los cogí entonces, vale. Lo que tengo son balas y unas cuchillinas. Bien. Bueno, pues vamos a llevarnos cosillas de aquí. Voy a pillar primero, ahora que tengo lo de las... Algunas armas. Esto que es escopeta de bombeo, tengo que tener alguna. Por aquí esta, por ejemplo. Vamos a ir equipándolas y modificándolas. A ver, póntelo. Bueno, cogeremos también el dinerito. Y parte de... Sí, todo el dinero realmente. Ahí está. Vamos a coger también de aquí... Aquí no tengo nada más. Ya para llevar, no quiero llevar nada más de por aquí. De por aquí tampoco. Vale, la idea sería básicamente... Hostia, son los nueve de la mañana ya. Madre mía, qué tarde es, chaval. Bueno, la idea sería vender todo lo que tengo aquí en el inventario. Minar a ver si hay algo interesante en los vendedores que ahora es el día que ya resecé en el inventario. El día... Bueno, era el día 91 en realidad. Pero bueno, lo podemos ir mirando. Cobrar las misiones. Que vamos a ver cuál está más cerca y cuál está más lejos. A ver, vamos a ver. Las misiones están aquí. Y esto está a 300 y esto a un kilómetro y pico. Y tengo también el mapa del tesoro y tal. Que yo pensé que tenía otro más. Pero se ve que ya fui. Fui a dos y pensé que tenía tres. Vale, bueno, pues vamos a... Bueno, está bien. Está a 85. Pensé que era el de abajo, pero no. Bueno, vamos a ir directamente al vendedor que está más lejos. Y luego hacemos la vuelta de vendedores. A ver si encontramos algo interesante. Hoy también me gustaría mirar un poquito del garaje. Y abrir más hueco. Poner el ascensor y ver cómo funciona todo eso. Aunque necesitaría un motor. Así que motores. Motores hay que comprar a tope. Bueno, luego cuando subamos de nivel también. Tengo que mirar lo que me habéis dicho de las gafas de nerd. Que se supone que te gastas menos puntos si te las quitas. Eso lo tenemos que mirar un poquito a ver cómo funciona. Y no sé si me da tiempo de hacer algo más, la verdad. Porque esto de la vuelta de los vendedores siempre me ocupa muchísimo. Así que no lo sé. Vale. A ver, hay una cosa que quería mirar antes de nada. Que es lo del helicóptero. Que me habéis dicho que no necesito el... Esto. Esto vale. Para hacer el helicóptero es cierto que no necesito el monograsiento. Contra el no lo basta. Pero el problema es que no tengo, por ejemplo, los accesorios. Si los pudiera comprar, haría el helicóptero directamente. Pero me falta... El chasis sí que lo tengo. Pero me faltan los accesorios. Que es lo que necesito el monograsiento nivel 5. Porque esto nos pasa con otros vehículos del modo Vanilla. También me pasa que... Pues que no los puedes hacer básicamente... Uy, me tenía que haber traído la Magnum, tío. ¿No tengo yo la Magnum encima? Si la utilizo en la Horda. ¿Y dónde está mi Magnum? Trae un montón de movidas que me la sudan y que no debería esto... Ah, no tengo kits ya. ¿Me he gastado todos? ¡Qué pasada, chaval! Madre mía, ¿cómo se gastan esos? A ver, ¿qué me das? Ten esquematics. Esto me lo llevo. No sé qué es. Al leer este objeto... Esto es para hacer... Esto no tengo ni idea ni de qué es, chaval. ¡Dane! Lo voy a buscar ahora mismo, no importa. A ver, ¡Dane! ¡Dane! ¡Ah, hostia! Fíjate lo que es. Bueno, te voy a decir, es el hacha que tengo. No, es otro tipo de hacha que también mola. Es muy vikinga. Y la podemos hacer de nivel 5. ¡Hostia! Pues esto mola, ¿eh? Mira, me dice que no... Ah, bueno, claro, es porque no me lo he leído. Vale, pulsar. Ahora ya sí, ¿no? Y se hace con hierro forjado, ¿es gratis? Bueno, a ver, gratis. Son 84 de hierro forjado y tal, pero es gratis prácticamente. Porque esto es ir al norte. Si no tuviera acuerdo de salir al norte, o sea que realmente es gratis. Pues podemos hacérnoslo. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Vamos a ver. Vamos a ver un inventario. Te vas a comprar todo lo que tienes por aquí. Vamos a ver. Tenemos... Ahora miro los chasis a ver qué tiene. De momento vamos a vender un montón de cosillas. Que nos va a dar un montón de pastaza. Mira, tengo aquí esto que debería haberle puesto algo. Pero ya tarde. Ya te lo vendes tarde como lo tienes. Esto también. Esto que está sin reparar. Hombre, es que quizá reparado nos daría mucho más, ¿verdad? Seguro, ¿verdad? ¿No tienes tú un kit de reparación por aquí? Mira, kit de reparación. Hostia. Es que no me renta, tío. No me renta súper caro tu kit de reparación. Bueno, pues nada. Así según va. Mala suerte. Tenemos un montonazo de pasta, tío. Tenemos un montonazo de pasta. A ver. Vamos a ver qué quiero llevarme de por aquí. Sería lo suyo pillar un esquema de algo interesante, ¿verdad? 9 milímetros no voy a comprar. Munición explosiva tampoco. Me os kit de reparación no lo necesito. Esto es... Todo lo que tengo yo lo he reparado ya. Todo lo que le he vendido lo he reparado. Qué cabrón. Vale, ¿y aquí qué tienes? Tenemos... Bueno, esto podría llevarme uno. Por tenerlo. Pero ya que me sobra el dinero, pues me lo llevo. Cazador de lanza. Esto no lo voy a usar nunca. Y ya está. Ya no tienes más. O sea, realmente... Toda una pérdida de tiempo. Esto me lo voy a llevar. Por el hecho de no perder el tiempo buscándolos. Cazador de lanza. Es que no tiene nada el tío. Este tío está... Súper podre. Vámonos de aquí. Ya te he vendido todo, ¿verdad? A ver. Y aquí... A ver. Cerveza. Gran porción de ternas. Gracias. Comida para perros. Gracias. Y... Ya está. Bueno, guay. No he comido ni he bebido en casa. Debería haberlo hecho. Pero me ha entrado la prisa. Y me he ido así un poquito... Un poquito rápido. Y me la he leído. Bueno, he dejado un librito por vender. Pero no importa. Me tenemos que ir a cobrar la siguiente misión. Bueno, entonces... Antes de despegar. En cara. Ahí está. Y vamos a ver lo de la... Lo de la misión. Esta vamos a marcarla. Ahí está. Marcado. Vale. Que esta la tenemos... Creo que es en yen. Creo que era. No os recuerdo muy bien. Pero creo que era yen. Así que vamos a acabar de vender... ¿Con qué se ha chocado? No entiendo... No sé con qué se ha chocado. No sé. Pero ahora se está volviendo loco, tío. Se está chocando con todo lo que encuentra. Me encanta este tío. Deberíamos intentar buscar las partes del helicóptero. Quizá antes de irme a yen me voy al vendedor que está ahí en el desguace. En el sitio de mierda ese horrible. Y a ver si... Un día tenemos que meternos aquí dentro, tíos. A ver qué hay. No creo que haya nada interesante. Hombre, podría, ¿no? Pero no creo que haya nada interesante. Bueno, nos vamos a ir al vendedor aquel. Al de lejos. Creo que estoy yendo un poco mal. Creo que es por aquí. Más o menos. Detrás de las montañas grandes. Creo que sí, ¿eh? A ver, en línea recta y... Sí, vendedor 4. Vale, sí. Vamos bien. Vale, pues vamos a ese. Preguntamos a ver si tiene algo interesante. Y si no, pues nos vamos directamente a yen. A ver. Sí. Perfecto. A ver. Zatarra atómica, lata de gatos. Mierda. No tiene nada, tío. No tiene nada de lo que nos gustaría pillar. Hubiera estado bien que al menos un destruir rocas o algo así estuviera estado guay. A ver. Inventario, lo primero. ¿Qué es lo único? Bueno, esto te lo voy a vender que si no se me va a olvidar. Y sí, vender. Sí, perfecto. Vale. Organízate todo esto, por favor. Y vamos a ver. ¿Qué tienes por aquí? Nada. El aceite me lo podría llevar porque ya no voy... Aunque son solo 8. Y son muy caros. Que me por saco el aceite. Vale. Lo que sí debería comprarme es un motor, ¿eh? Un motor sí debería pillármelo porque nos va haciendo falta. Y me está dando una pereza horrible ir a por coches. Y eso sí nos va a hacer falta. Vale. Mira otro elixir del abuelo. Esto no me lo voy a llevar ya. La munición sí. Esto también. Y los cartuchos. Gracias. Vale. Mira el motor. Gracias. Los puestos de bicicleta y el pick-up. Chasis de pick-up. O sea, pero la pick-up podría molar, ¿eh? La pick-up podría molar. La verdad es que es un gasto extremo ya de dinero, ¿eh? Porque ya me he gastado 30.000 pagazos y necesito el chasis y no sé cuánto va a valer, bueno, las piezas. No sé cuánto van a valer las... ¿Le he mirado el inventario especial? A ver. Eh, no, trabajo no, tío. Vamos a mirar el inventario. Ah, sí, sí lo he mirado, sí. Vale. Perfecto. Bien, gente. Pues vamos a ver si encontramos el chasis en busca de las piezas. Que yo me he embeñado con el chasis, pero son las piezas. Vale. A ver. Vamos a meterle a esto un poquito de gasolina. Gasoline. A ver. Tira un poco antes de comerte eso. No. Mira, hacia atrás es curioso, pero hacia atrás no gira nada. Solo gira hacia adelante. Si tú vas para atrás y luego si quieres girar, aceleras. Y si no, imposible. Bueno. Sabiéndolo tampoco es tan... Tan difícil, ¿no? A ver. Jen. Ojalá tengas tú nuestras piecillas del helicóptero. Sería mágico, tío. Me encantaría. Ya me está ofreciendo drogas, tío. Todo el día me está ofreciendo drogas la loca esta. A ver, francotirador este ya lo tengo. Me llevo los cartuchos de escopeta, ¿no? Bueno, una modificación. Me llevo una modificación casi me dan dinero por los cascos. No me dan mucho. Después, cartuchos. Venga, ya está. Si la cosa es tener balas porque al final no llevo nada de ninguno encima. A ver, vamos a ver el inventario. ¿Qué tienes tú? Ojalá tengas mis piezas del helicóptero. Ojalá. Me parece a mí que no, ¿eh? Porción de cordero. Ah, no, no. Era de ternera. Bueno, pues aquí no hay nada. Más allá de nada en absoluto. Y aquí, a ver. Aquí puede que haya algo más interesante. Tampoco. Bueno, ¿qué pasa hoy, tío? No me están dando nada a ninguno de los vendedores. Vaya mierda, tío. Es que ni siquiera me ha dado un motor esta, tía. O sea, nada. Me ha dado un banco generador que no es lo que necesito. Y un esquema para poder hacérmelo. No tengo nada, tío. O sea, no tiene nada. Nada de nada. ¿Cuánto vale la masa de química? 6.000 pavazos. ¿Me la llevo? Que ya es la segunda vez que la veo. No sé. En ese momento tenemos tiempo para mirarlo. Me da pereza ir a otros vendedores por ver lo que tienen, pero es que me apetece mucho tener ese helicóptero, tío. Así que yo creo que voy a darme un pequeño vuelto, aunque sea rápido. No creo que tengan nada... Bueno, espero que lo tengan. No lo creo, pero sí lo espero que lo tengan, aunque no sé yo, eh. Vamos a acabar de mirar los otros dos que nos quedan. Porque de verdad que quiero hacerlo, pero es que creo que me dé tiempo a todo. Pero no lo sé. Ay, quería mirar... Un momento, aterrizo. Voy a mirar lo de los perks del helicóptero antes de nada, por si acaso me ahorro el viajar. A ver, bájate un segundo. Vamos a mirar esto. A ver, ¿cómo iría? Esto sería en inteligencia. Y tendríamos que ir a por monograsiento número 5. Vale, para esto necesito un solo punto. Vale, entonces tenemos el intelecto al 8. Si yo me gasto ahora mismo, ¿cuántos puntos tengo? 4. Me gasto 2 puntos aquí. Y 2 puntos aquí son 4 puntos, evidentemente. ¿Vale? Y si me compro este y este, ya tendría desbloqueado el 10. Ya me faltaría todavía un punto para gastar el... A ver si yo... A ver, un segundo. Quítate las gafas. Salte de aquí. Salte de aquí. Quítate las gafas. A ver, ponte esto así. Intelecto. Vale. Tenemos el... Sin desbloquear el 8. Entonces sería 2 puntos. 2 puntos. 3 puntos. ¡Oh! ¡Hala! Imposible, tío. Son 3 puntazos. Qué hijos de puta, chaval. Son 3 puntazos. Y si yo me pongo las gafas, ¿puedo desbloquear el número 9 directamente? No, ¿verdad? O sea, lo que hago es desbloquear el 8. O sea, que necesito 5 puntos. Sea como sea, necesito 5 puntos. Vaya mierda, chaval. Bueno, pues nada. Pues está claro. Sea como sea, necesito 5 puntos. Nos vamos al vendedor. Anda, mira. Esto me lo habéis dicho. Que ponga dos de estos. Pues mira, en vez de hacérmelo, me lo voy a comprar. Me voy a comprar los dos. Ahí está. Uno para cada puente, que me imagino que alumbrarán bastante. Y ya está. Es que no tienen... No están teniendo nada de los... ¿Cómo se dice? Los vehículos no están teniendo nada de lo que necesitamos. Bueno, me pillan un par de cohetes también y algunas balas. Y bueno, esto me lo voy a leer, que es lo de los osos. Así desbloqueamos más cosillas. Vale, nos queda solo un vendedor. Ya eso es muy tarde. Son las 15... 15.42. Ya es bastante tarde, la verdad. A ver si nos da tiempo a hacer todo lo demás. Es que me gustaría... Lo del helicóptero no sé si hoy lo voy a conseguir. Lo suyo sería quizás hacerse otra misión. Para poder subir el puntine y acabar con ello. Quizás uno de nivel 5 y tal. Lo que es muy tarde para hacerse una misión de nivel 5. Y de nivel 4 ya no van saliendo ni nada. Pero bueno, es en esta dirección. Última oportunidad, ¿eh? Última oportunidad. A ver, inventario. Postre de valla eléctrica. Nada interesante. Una receta de... ¿Qué es esto? A ver, qué mala pinta tiene esto, chaval. Tostada de salsa de atún. Joder, tío. Que tiene una mala pinta. Me lo voy a comprar porque es una receta. Pero qué asco, ¿eh? No creo que me lo haga nunca eso, chaval. Qué mala pinta. A ver, dame esto. Dame los cartuchos también. Esto me lo voy a llevar el té rojo, aunque sé que tengo. Porque me quiero hacer lo de la... La poción esta del abuelo. Esto tengo todo. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí no hay nada. Tengo algo de munición, una pistola de clavos. Nada, tío. Bueno, me llevo el motor y por lo menos me quedo contento. Nada de nada. Ni uno de ellos tiene... Esto es de Magnum, tío. Esto llévatelo. Ni uno de ellos tiene nada de ningún vehículo que sea así interesante, chaval. Qué cabrones. Y voy a la mitad de experiencia. Pues lo que voy a hacer, ¿sabéis lo que es? Fíjate, me voy a dedicar a hacerlo del garaje. Me voy a meter un destruir rocas. Me voy a hacer la poción del abuelo. Y me voy a poner a acabar como un loco. Voy a subir todo ese nivel que necesitamos. Y nos vamos a intentar hacer el helicóptero con ese puntito que vamos a ganar. Así que a ver si lo conseguimos. Me voy directo hacia la base. Pues la verdad es que experiencia más mala la vuelta esta de los vendedores, ¿eh? No he conseguido nada de nada de lo que me proponía. Bueno, a ver. Sí que tengo los motores. Que eso sí lo buscaba. Tengo munición. He pillado un montón de pastas. O sea, tenemos un montón de dinero. Porque tenemos más dinero de lo que traíamos. Y mira que hemos gastado 30.000 pavazos en el respect. Así que de momento no lo voy a usar porque no le tengo mucho... O sea, no sé muy bien en qué gastarlo, pero lo tengo. Así cuando lo busque tengo que ir a la base y no tengo que ir a ningún vendedor a ver si lo tienen. No pierdo el tiempo. Y son 30.000 pavos. Que quieras que no, a ver, se tardan en conseguir. Pero tampoco mucho porque teniendo bien de loot y los armarios como los tenemos, pues no se tarda mucho. Bueno, comamos, bebamos, disfrutemos y sobre todo hagámonos el elixir del abuelo. A ver, elixir del abuelo. Elixir, sí. Elixir del aprendizaje del abuelo. Comida para perros, té rojo, lo tengo todo menos la botella de ácido y la cerveza. Botella de ácido, a mí es que me sorprende el bicho este, como ha sobrevivido tanto tiempo. A ver, esto es la cerveza, era el botella de ácido que estaría aquí abajo, supongo. Sí, 18, perfecto. Pues nos vamos a hacer un elixir. Elixir del aprendizaje del abuelo. 4 segunditos, no tarda casi nada. Vamos, bueno, voy a dejar... Anda, mira, esto no me lo he leído todavía, vale. Voy a dejar aquí el dinero, lo voy a dejar abajo. Abajo todo el dinero. Arriba vamos a dejar la munición. Que bueno, me llevaré parte de la munición, solo por el hecho de que nos van a venir a reventar un montón de cabrones ahora mismo. Cuando nos pongamos a acabar. Vamos a dejar esto, gracias, y apaga. Vamos a dejar aquí, ¿qué vamos a dejar? Los motores, quizá. Los motores los dejaremos en el hogar. Que son cosillas de... Bueno, no, nunca lo he dejado aquí, la verdad. Siempre los he dejado en la caja de abajo, así que lo dejaremos en el mismo sitio que todo. Esto es para vender. Esto realmente es para tirar, porque descubrí una nota extraña de matar al conejito. Madre mía, chaval, qué putas misiones de la locura. A ver, déjate esto aquí, vamos a dejar todo. Lo voy a dejar todo en el mismo sitio, ¿verdad? Y así tardaría menos y haría las cosas como... Aquí. Aquí. Hostia, ¿esto qué es? Increíble salsa del abuelo. Intercambio más 20%. Es cierto, chaval, eso estaba en el helicóptero y ya no me acordaba de que existía. Es cierto, chaval. A ver, la rodillera en su sitio. Vale, pues vamos a coger las cosillas. Herramientas, vamos a llevarnos la... ¿Dónde está? Aquí, la taladradora. He comido ya, pero no lo ha sentido en absoluto. Mira, tengo aquí más comida, tío. Pero un huevo de comida, ¿qué hace la comida aquí? Claro, organizate esto, anda. Cómete más. Vale. Puf, chaval, qué pasado lo de la comida, ¿eh? Bueno. Tengo aquí destruir rocas. Lo que no tengo es el elixir. Ah, sí, sí lo tengo, está aquí. El elixir, yo creo que ya, ¿eh? Yo creo que con esto lo tengo hecho. No voy a llevarme más ni me voy a llevar menos. Esto realmente necesita luz, ¿verdad? Más así, soporte horizontal, punto soporte vertical, opacidad de la luz cero. No sé qué significa lo de masa. Supongo que es la cantidad de... A ver, desactivar la cantidad de electricidad que necesita. Pero creo que no, ¿eh? Porque no es lo mismo... La masa que... El voltaje, o sea que no tengo ni idea, la verdad. Eso déjatelo ahí sin cultivar, que así vendrán menos screamers. ¡Uy! A partirse bien. Y nos vamos a meter aquí dentro, tíos. Vamos a meternos por dentro del... O sea, por dentro del andamio. Aquí. ¡No, no, no! Por el andamio. Bueno, ya está. Me he partido un hueso, como siempre. Y encima no tengo para poder salir. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora me he quedado aquí para siempre, en serio. Es posible. Es muy probable, ¿eh? Es muy probable que me haya quedado aquí para siempre. No me jodas. A ver. Esto, bueno, lo he recogido porque no estaba suficientemente roto. Creo que voy a pillar suficientes como para poder salir de aquí. Pero vamos, que... Esto es porque a mí el niño Jesús me quiere muchísimo, chaval. Bueno, puedo salir, ¿eh? Puedo salir. Pero vamos, el retraso es profundo e inseparable. A ver. Vamos a ver. Rellénate. Todo lo que puedas. Vamos a romper toda la... Uy, esto está a diferentes alturas. Bueno, vamos a romper toda la base. Así. Y vamos a hacer que se caiga todo el... Todo el... Todo encima, realmente. Como estoy en el lateral, creo que no me va a caer completamente encima. Pero puede que me haga bastante daño, ¿eh? Eso es seguro. A ver si no me mata. Pero fíjate cómo se lleva la piedra, ¿eh? Que se la lleva que... Pero flipas, chaval. Ya está. Y yo creo que le voy dando varios bloques. Si le doy solo a uno, lo revienta completamente. Es algo alucinante lo del nivel 6. Bueno, esto tiene que estar a punto de caramelo ya. O sea, fíjate que solo le queda eso y esto. Y se cae entero. ¡Oh, mira! ¡Adiós! Vale, vale. No me da... Claro, no estoy debajo. No me da nada. Pero fíjate cómo se cae todo, chaval. ¡Qué guapo! Bueno, y esto tardamos cero en recogerlo. Y ya tenemos hecho nuestro hueco del ascensor. A ver, yo quería mirar primero, antes de acabar el hueco de... De colocar el ascensor. Perdón, que no lo he bajado tampoco a costa. Bueno, a costa no, pero no lo he bajado. A ver, acabo de recoger. Quería ver cuántos bloques tiene esto a la altura. Para saber si el ascensor, sabiendo que tiene 10 bloques, o colocándolo. Mirar a ver cómo es. Hacer una base de cemento o de hormigón. Y luego ya poner encima el ascensor. Vamos a acabar de recoger todo esto. Para ver cómo está de... De recto. Creo que le falta... Bueno, esto realmente... A ver, pídate esto que no sé ni lo que es. Vamos a ponerlo un poquito más recto. Esto que quede bonito. Que sea plano. Mira cómo se peta. El otro día se petaba igual, tío. Yo creo que esto es porque, como he estado trascendiendo con el mapa del Navigate para poner los edificios. Que, por cierto, no lo consigo. O sea, no lo consigo. Súper jodido. No súper jodido. Realmente los pongo y funcionan. Pero funcionan en un mapa nuevo. No es mi partida. Y no sé cómo hacer para que... Ya lo he mirado. Lo del... Lo que me recomendasteis. Para ver cómo eliminar las celdas y tal de alrededor. Pero me la lío gordísima en el mapa y tal. Y peta y no sé qué. O sea, una locura. Así que cuando empecemos una partida nueva empezaremos con todos los edificios nuevos. Eso fijo. Pero de momento tiraremos de explorar un poquito zonas que no hemos visto. Y de construcción están guapas. A ver. Recoger bloque. No quiere. No quiere recogerlo, tío. Pues si llegas, eh. Bueno, en principio esto está. Vamos a medir lo de los bloques. Tengo nueve bloques. Vamos a poner este. Bueno, este no está en el sí. En el suelo está perfecto. Ahí está. Uy. Aquí falta puedo romper esto del medio, tío. Ahí está. Ocho. Vale. Nueve. Diez. Eso no sé por qué lo he puesto lejos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Vale. Nueve sería el máximo ya. Vale. Perfecto. Pues podríamos poner una superficie y encima el ascensor. Me gusta. Y ver cómo queda el ascensor. A ver. Que está viniendo gentucilla por aquí. ¿Dónde estáis? Eh, venís. Sin temor. Está por aquí, eh. Se ha oído. Bueno, no le veo. Mala suerte. Me voy a poner el ascensor. Mira dónde se está subiendo la loca esta, eh. Ya ha chillado y tal. Pero es que quería que le hubieras dónde se está subiendo. Ha llegado hasta mi casa. Flipa. Lo he subido por aquí. Creo que ha saltado. Ah, qué cabrona, chaval. Hay que tener un cuidado. Que te la montas gordísima en cero coma. Bueno, no va a venir toda la trupe. Seguro. Claro. Por aquí estáis. Y estos me van a dar a mí todo mi nivel. Bueno, todo mi nivel no. Porque ya me gustaría. Se está cayendo desde el puente. Han subido arriba. Venga. En toda la boca. No se ha muerto, eh. Tienen un hachazo. Ahí está. Tienen cuidado porque son las 9 y media y pueden seguir. Mira, 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 mira cómo viene. Está todo rápido, chaval. A ver. Venga, morirse. Señora. Ahí está. Vale. Ya está. No. Está aquí atrás. ¿Otra vez? Otra tía cachillosa. No la he visto, tío. ¿Dónde está? Está allí. Mírala. Está llenísimo de... Ven aquí, ven aquí. Te voy a meter. Uy, no he llegado. Vale. Ahí lo llevas. Por aquí atrás viene otro. Voy a intentar conservar balas. Solo por el hecho de que cuando estoy ahí abajo no voy a tener todas las que me gustaría tener. A ver. Eh, eh. Quieta, quieta. Toma. Entonces lo tripa. Y... Yepa. Hombre, mira qué bueno. Gracias. Eso para tirar directamente. Así. Según me lo das lo tiro. Vale. Pues vamos al sensor, ¿no? Vamos a colocarlo a ver cómo va. Vamos primero a poner los bloques. Aquí tengo bastantes bloques, pero primero deberíamos cambiar el... El bloque y ponerlo así, planito. Gordito. Vale. Nos tiramos por aquí, como antes. Solo que ahora... Bueno, espérate. Sí, vamos a ir recogiendo también estos. Hombre, hubiera estado bien poner una escalera en algún lado para salir todo rápido y tal, pero bueno. Quizá poniendo bloques me puedo salvar de alguna manera. A ver, recógete estos también. Lo que no sé por qué. Están rotos, me imagino. Y por eso no me deja recogerlos. Bueno. Colocamos los bloques. A ver si está todo bien. Y si no está todo bien, pues le damos con la barrena. Pero en principio, mira, aquí ya hay un hueco. Voy a quedarle con la barrena. Un poquito así, tiqui, tiqui. Y los vamos colocando. Bueno, ha caído la noche. Y los zombies con ella. A ver. Este de momento ya se ha muerto. Aquí estamos a morirnos. Básicamente. Toda esta zona está sin hacer. Vamos, sin hacer. Sin pillar el huequín. ¡Hostia! Qué susto me ha dado. Están cayéndose todos aquí, ¿verdad? Hoy es el día en que yo me muero. Creo que debería salirme de aquí cuanto antes, ¿eh? A ver. ¿Suena horda? Ah, sí, sí, sí. ¡Hostia! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Acha, acha! ¡Ale, allá, no! ¡Coño! ¿Cuánto tarda en pegarle? ¡Un huevo! A ver. A eso no lo puedo poner. A ver, rómpete esto. Ahí está. Bueno. Ya suena normal. ¿Esto por qué están los zombies? Pues nada, del otro lado. Ah, otro zombie. Bien. Bueno. Una vez colocado todo, miramos lo del ascensor. A ver, tiqui, tiqui. Vamos a ver, el ascensor iría más o menos aquí puesto. O sea, ocupa completamente todo. Yo no sé dónde me estoy metiendo. Ah. O sea, que el ascensor todavía es más grande que esto. Hostia, pero ¿cuánto de grande es el ascensor? A ver, gíralo. Es gigantesco el ascensor, chaval. Es más grande todavía que lo que... Me gustaría que se quedase así puesto y mirar para arriba. Pero lo pongo desde arriba, ¿no? Me subo y lo pongo desde arriba. A ver. Lo que pasa es que no me voy a poder llevar el... Estos bloques los voy a romper los dos. Uno para mí y adiós. Ahí está. Si no, no voy a poder subir. Bueno, y a ver cómo queda el ascensor visto desde arriba. ¿Cuánto me queda todavía? Para subir un huevo. Vale, a ver. Ascensor. Ahí está. Vale. Vamos a bajar un par de ellos. Un par de bloques. Otro más. Otro más. No me he dejado verlo desde aquí. No sé por qué. Lo pone justo encima del bloque en el que estoy. A lo mejor es porque estoy todavía muy... Ahí está. Ahí estaba. Un bloque más. Coño, qué cabrones, tío. No me he dejado... Ahora. Pero aún así no voy a poder verlo bien. Hombre, el ascensor no ocupa completamente todo lo que es el hueco. Quizá lo que le falta al ascensor es anchura. Porque, sí, le falta una pared de anchura. Nada más. Tendríamos que hacerlo realmente hacia la... Hacia allí. Hacia ese lado. Porque este lado ya está muy cerca de la valla. Me voy a subir un momento y a ver cómo queda. Está al límite. O sea, yo creo que debíamos quitarlo incluso de este lado en vez del otro. Porque aquí, como están los pilares de la base, la vamos a tirar. La idea sería quitarlo de toda esta zona. De por aquí. Vamos a quitar todo esto. Yo sé que no estoy utilizando el destruir rocas ni nada. Pero todavía no lo necesito. Lo voy a utilizar solamente para cuando haga el hueco grande. Para eso sí lo voy a utilizar. Porque si no es una pérdida de... Pues de los materiales y tal. Si todos realmente no tardamos nada. Ahora mismo el ascensor ya nos entra. Tal y como lo tenemos puesto. Lo que no sé es si lo quiero poner ya. Para ver cómo queda. Tampoco es muy caro. Lo he mirado y son unos 10 de... Bueno, es más hierro que piezas mecánicas. Pero... No sé. Lo voy a mejorar todo esto. Lo voy a poner de hormigón. Toda la base. Ya. Porque ya sabiendo que a esta altura va bien. Creo... O lo... Es que no sé si lo puedo recoger. Te lo voy a poner ya. Y si... Bueno, si lo pongo ya no podría mejorarlo. Lo de abajo. Y si lo pongo y tengo que bajar un tier más. Me la monto. Bueno, le pongo una rampita y ya está. No pasaría nada. Así que lo voy a mejorar ya todo esto de hormigón. Esto sí que debería meterme el... Yo creo que sí, ¿no? Ya solo quedaría esto y cavar. Así que sí. No dura mucho. Dura 4 minutos. Tampoco es tan caro de hacer. Pilla un montón de cosillas. Así que venga, dale caña. Tómatelo ya. Ahí está. Y así vamos mejorando. Y nos va dando ya cosillas. Hostia, nos falta por poner un bloque aquí. ¿Por qué no me he puesto un bloque? Ah, pues sí podía. Vale, pues venga. A darle caña. Hay un zombie por ahí abajo. Mira, ya lo vimos. Ahora caerá en cero coma. Y le meteré un escopetazo en toda la boca fijo. Vaya. Solo sabe... En cuanto baje lo va a notar. A ver si baja pronto el bicho. Que está por aquí fuera. No sé si está por fuera o dentro de la base ya. Pero vamos, se va a pegar un tortazo cuando caiga. Va a flipar. ¿Ya está? Ya está, ya está. Aquí está. Míralo, míralo. Ese. Ven aquí. Toma, en toda la boca. Fíjate cómo viene. Aquí flipado, chaval. A ver. Ya no nos queda nada. Ya casi hemos puesto toda la base. Y justo después va a venir el ascensor. Lo rico. Y después de poner el ascensor miramos a ver qué altura tengo para... Bueno, espérate. Si pongo el ascensor. ¿Puedo subir? Porque a lo mejor no voy a poder subir. Me toca abrir un cacho de pared. A ver. Ahora este tío está aquí en el medio. Tenemos que esperar a que despaune para poder poner el ascensor. Bueno, esperaremos un poquito. Tampoco es mucho. Vale. Giro, giro. Giro. Así mismo, ¿no? Espero que esta sea... Lo voy a poner ya. Ahí está. Este es nuestro ascensor. A ver. Esto, evidentemente... Funciona sin electricidad. ¡Oh! Funciona sin electricidad. Estoy flipando, chaval. ¡Ah, qué guapo, tío! Y se abren las compuertas y todo. ¡Ah, qué guay! ¡Hostia! Tiembla un poco todo. Eso es cierto. Tiembla un poco todo. Va un poco como mal. Pero, bueno. Espero que no pete todo y ya está. Bueno, ha quedado un tier más abajo. Lo cual me... Lo cual no me gusta. Así que deberíamos subirlo uno más. No me importa poner otro bloque debajo. Y luego ya a partir de ahí hacer la estructura. Pero, hostia, tú. Qué guapo todo esto. Y ahora cuando lo cerramos... A ver, toca. A ver, aléjate un poco. Ahora cuando lo cerramos salen como unas compuertas. Ahora. Ah, no. ¿Y las compuertas? A lo mejor solo cuando está abajo, supongo. No lo sé. Antes se han... ¡Ah, mira, mira! Ya van subiendo, ya van subiendo. ¡Eh, qué guapas, chaval! ¡Cómo mola! Hombre, me gustaría que fueran desde los laterales. Si os hubiera estado súper bien. Pero me gusta así. Así me gusta. Bueno, lo que sí tengo que hacer es... No sé si... ¿Esto qué es? ¿Abierto? ¿Bloquear? No, no. Yo quería recogerlo. Bueno, como no voy a poder recogerlo, deberemos romperlo y poner otro, un tier más arriba. O sea, un tier, uno más arriba. O podríamos poner una rampita, este y ya está. Es por salir a gusto. Creo que voy a hacer otro ascensor. Voy a hacer otro ascensor y vamos a... Y vamos a romper este para ponerlo uno más arriba. Vamos a abrir también todo el suelo y el garaje a ver cómo lo podemos hacer. Ponemos una pared entera de hormigón. O sea, un montón de cosillas, ya que nos van a... Nos van a medir muy bien. Me voy a hacer otro elixir del señor este. El señor Troradicto, que es el abuelo. A ver, píllate esto y el hierro que estará aquí arriba. Ahí está. Te vas haciendo un lift. Lift. Service lift. Sí, fabricar. ¿Cuánto tarda? Tarda siete minutazos, chaval. Bueno, de sobra, porque así nos podemos ir haciendo también lo del abuelo cebolleta este. A ver. Era esto. Era ácido, que está abajo. Aquí abajo. Era la comida de perros. ¿Qué más? A ver, comida de perros. Comida de gatos, no. Comida de perros. Que tengo siete. Y era algo más, pero no me acuerdo qué era. Elixir. Oye, se queda guardado cada una de las cosas en el sitio. Ah, el té rojo, es verdad. Té rojo. Té rojo que tengo siete. Hostia, me voy quedando sin té rojo ya, ¿eh? Y para el elixir no va a venir muy bien. Elixir, pero en el abuelo. Dos de lata de perro también. Son carillas. Me podría hacer en los tres. En una, que ya tarda doce segundos. Ir comiendo un poquito y tal. La típica. Vale, ¿y qué más? Debería pillar un par de... Bueno, tengo uno. Vamos a reparar esto ya. Y el estudio de rocas lo tengo encima. Y poco más. Ya tengo los tres, chaval. Instantáneo. Aquí estoy haciendo un poquito de piedra. Vamos a hacer cemento aquí. Para poder tener... Para recubrir el garaje. Aquí tenemos más cemento guardado en las hormigoneras. Lo vamos a dejar aquí abajo. O sea, aquí abajo, aquí arriba. Y luego debería ir haciéndome también los bloques. Aquí a lo mejor podríamos ir haciéndonos un par de bloques. A ver, ¿cómo se llama esto? Estructura, bloques de barras. Barras de refuerzo aquí. ¿Cuántas te puedes hacer? Perfecto, 700 te haces. Muy bien, gente. Porque esto lo vamos a necesitar para cubrir todo el garaje. Así que eso va a ser súper necesario. Esto que de momento le quedan seis minutos. Vamos a ir abajo. Vamos a ir rompiendo con la barrena el cacharrín. Si salto desde aquí no me mato, ¿verdad? No, pero de milagro. Como me gusta jugarme la vida, tío. Me encanta. Y vamos a romper el ascensor. Y lo vamos a poner bien. A ver. Son 7000. Bueno, tarda poco en romper. Si me da alguna pieza y tal, así que bien. Vale. Segundo intento. Lo colocamos. Clicky. Ahí está. Vale. Queda perfect. Queda bastante bien metido. Ahora, bueno, aunque para acá le quedan dos huecos que esto van a ser paredes. Entonces, claro, de momento queda como está, ¿vale? Le pondré en la pared y tal. Y luego me tomaré un elixir también para poder rellenarlo. Primero haré el hueco. Hostia, mira cómo peta, chaval. Hostia, peta muchísimo, ¿eh? Peta muchísimo. Se nota raro. Va como a tropezones. Pero ahora se supone que ha quedado justo a la altura. Así que aunque esto sea de tierra, que también me gusta que quede de tierra, la verdad. Aparte de yo de que sea así etirruca. Pero ahora queda justo al nivel. Entonces esto podríamos... Bueno, esto va a ser de cemento o de hormigón en este caso. Y todo lo de dentro va a estar lleno de... Va a estar lleno... O sea, va a haber un hueco gigante para poder meter los coches. Tanto hacia adelante como hacia la izquierda. Vale, de puta madre. Bueno, pues al tiempo que nos queda lo vamos a dedicar a hacer alguna misióncilla. Vamos a pillar el helicóptero. Oye, está, bueno. Columna no es. Vamos a pillar el helicóptero. Vamos a ver... Que ya hemos puesto el ascensor. Tío, tenía unas ganas yo de poner el ascensor a ver cómo quedaba. Mola bastante. Y el único problema que le veo es el hecho de que tiemble demasiado. Cuando funciona y tal. No lo sé por qué es, pero de momento tiembla muchísimo. Bueno, a ver. Estoy aquí metiendo piedra en la segunda forja también. Aquí a tope. Para poder hacer un poquito de cemento en esta zona. Porque vamos a necesitar un montón. También estoy haciendo los bloques. Que si ya lo habéis visto. Y ahora vamos a dejar aquí todo lo que hemos cogido para construir. Organizatarlo de nuevo. Esto también. Y vamos a dejar todo lo que no necesito. Como el hierro y esas movidas. Esto, por ejemplo... Mira, que tengo cosas que no deberían estar ni aquí, tío. Y luego no las encuentro. Y es porque no están bien colocadas. Esto tampoco tiene que ir aquí. Ni esto. Ni el papel. Madre mía. A lo mejor no es el mejor momento para ponerme a colocarlo. Pero bueno. Vamos a dejar aquí el material básico. A ver. Básico. Vamos a ver. Caja de todo. De cuando no tenga tiempo que perder, lo miro. A ver. Y nos llevamos de aquí la munición. Esa munición. De aquí no me quiero llevar nada más. Bueno, la munición sí. Mira, comida para perros, tío. Y aquí, de puta madre. Bueno, claro. Se la acabo de dejar yo. Estoy tontísimo. Vale. Y ya está, ¿no? Porque me llevo un hacha. Me llevo la cama. Me llevo la escopeta. La barrena me la llevo también. Esto lo voy a dejar en las herramientas. Para no perderlo. Que solo tengo uno. Y ya está. Y ya está. Con esto no podemos ir. Vamos a llevarnos un poquito de curasado. Aquí unas pastillitas. Esto lo vamos a dejar aquí que son vitaminas. Y nos vamos a llevar también un par de estos. Que ya no tengo... Ya está. Ah, no. No, no están aquí los vendajes. Vale. Que está sin ordenar. Vale. Están aquí los vendajes. De acuerdo. Pensé que me quedaban solo esos vendajes. No sé por qué. Esto está aquí. No entiendo muy bien cuál es su función. Bien. Nos vamos a llevar para desmontar. ¿Dónde está la herramienta de desmontar? Me la he dejado en el cofre de todo, ¿no? De todo y sin ordenar. Seguro. ¿Dónde está? Bueno. Pues la única que tengo es esta. Así que me llevo esta. La verdad. Es un poco fastidio el haberla perdido. No sé dónde la he metido. A lo mejor la he vendido y no me da cuenta. No lo sé. Bueno. Pillo un poquito de gasolina. No sé si llevarme algo de beber. Porque realmente creo que no necesito nada de beber. Aunque me lo llevaré igual. Me llevaré unos cafés. Es por si los golpes y tal. De hecho, para llevarme cuatro me llevo diez. Coño. ¿Qué hace? Cógete diez. Vale. Y ya está. Quizá algo de comer. En plan. Uno de estos. Dos. Como mucho. Y ya está. Ya está. Yo creo que voy completamente equipado. Llevamos esto bastante relleno. Con la munición tocha. Esto lo llevamos bien preparado. No me llevo las ganzúas. El otro día me las quise llevar. A ver. Ganzúas. Y ya está. Venga. Ya son las siete. Ya podemos pillar la misióncilla. A ver si la hacemos. No muy rápido. Pero si la podemos ir haciendo. A ver si Jen tiene alguna de nivel cuatro. Otro día ya solo tenía de nivel cinco. Lo vemos enseguida. Bueno, mira. Tenemos una además solo de eliminar zombies de nivel tres. De puta madre. Porque esto nos va a dar ya el nivel que necesito para mi helicóptero. Así que de puta madre. No sé si nos dará tiempo a hacerlo hoy. Lo del helicóptero. Pero seguro que dejamos la misión hecha ya para... O sea, que tenemos el nivel subido para poder hacernoslo. Así que de puta madre. A ver. Hostia, me estoy mareando ya de los giros que das. Vale. Un kilómetro justo. Y ya está bien. Porque hacía tiempo que no veníamos al pueblito este. Así que va a estar todo guapo venir aquí. Vale. A ver. Bájate un poquito ahí. No, pero baja, baja, baja. Que rebota. Rebota muchísimo. A ver. Abajo. Tírate ya. Me puedo montar en el aire como mola. O sea, que si algún día me caigo sin querer puedo todavía liberarme. Eso está muy bien. Bueno, activamos misión y entramos directamente. Yo creo que incluso, mira, vamos a entrar por aquí. Por aquí arriba. Vamos a entrar directamente por el tejado. Esto está todo recargado. Por aquí también. Vamos a intentar... Bueno, primero pastillazo. Que voy jodido de vida ya nada más empezar la misión. Y ahora vamos a ver si le podemos dar un poquito de velocidad a esto. Vale. Tenemos aquí un zombi... Hostia, hostia. Feral, feral. Bueno, no es un feral, es un irradiado. Pero bueno. A ver. Señor. No le he dado ni una, ¿eh? Vale. Dale fuerte. Genital, genital. Dios, chaval, que no se muere el fulano. Vale. No sé si pueden subir por la celosía. Me imagino que sí. Eh. ¿Aquí había uno? ¿No? Os juraría que sí. A ver. ¿Tengo la luz puesta? No. Vale. Nadie. Curioso. Aquí detrás un poquito demonizado. No me he traído los... Lo del... Lo del loot, tío. ¿Cómo se hizo? ¿El colirio? No me lo traigo, no sé por qué. Se me ha olvidado. Eh. Quieto. A ver. Nadie. Unas gafas. A ver. Silla de oficina. Basura. Nada interesante. Hombre. Este de química. Casi nunca hay nada. Y mira lo que me ha dado el chaval. Tampoco es que sea la gran cosa. A ver. De aquí no saldrá alguien de aquí. Yo no creo, ¿no? Esto está como muy... Ah, sí. Míralo, míralo. Ahí está. Uy. No le he dado. Ninguna de las veces. Che. Quieto ahí. Cabrón. Al final me dio. A ver. Crackabook. A ver si hay suerte, tío. Si nos pillamos una recetilla buena de... De algún arma también. A ver. Aquí hay otra oportunidad. Bueno. Todas y recetas. Por lo menos no me han dado ni un papel. Bien. A ver. Yo sé que tengo 25 balas y que me sobran y tal. Pero yo prefiero ir con todas las balas que pueda tener. Que me conozco. Ya. Hostia. Toco. Toco. Bajo muy rápido, ¿no? Eh. Hostia. Cambia, cambia, cambia. Cierra. Cierra. Ahí está. Que venga solo el gordo. Gordo. Vale. Gordo 2. 3. Y 4. A esto le vamos a meter una chaza fuerte. Asiento la boca. No se muere. No se muere. Qué cabrón, ¿eh? El bicho. ¿Cómo aguanta? Vale. ¿Por qué hay más? Ya hemos subido el nivel. Ya hemos subido el nivel. Estos tíos están aquí arriba pegándome... Pegándolo a la pared. Bueno, aquí arriba a lo mejor no están. Estarán abajo. Por aquí. Voy a intentar mirar. No veo a nadie por aquí. Y por aquí tampoco. Un momento, abrete esto. Vale. Hombre, yo sé que están aquí a la izquierda porque están en el mapa, evidentemente. Eh... Ahí está. Ahí se debe desbloquear. Y entrar. Ese. A ver. Fuerte. En toda la boca. Eh. Está arriba, ¿verdad? Un montón de loot ahí arriba, tío. No sé por dónde está. Aquí está. Vale, perfecto. Pues abrimos el loot. Una pena no haberse traído los... El colirio, tío. Una pena. Pero bueno, nos están dando bien de loot. Tampoco pasa nada. La verdad es que va bien. Vale, guay. Tenemos aquí el hacha. Píatela. No llego ni de... Ah, sí, sí llego. Sí. Lo que pasa es que estoy rompiendo lo de abajo. Lo de abajo tampoco lo quiero romper. A ver. A ver. Eh... Seguro que se puede subir por algún lado. Y yo no estoy viendo por dónde. A ver. ¿Me podría poner también unos... ¿Esto está lootado? No. Un bloque. Aquí un frame y ya está. Y subir. Eso podría hacerlo también. Muy bien. Esto cuando lo rompas me avisas. Vale. ¿Ya lo tienes? ¿También no? ¿Ayuda un poco? A ver. Vale. Abrimos. Hola. Qué guapo, tío. Despejar zona. Me queda el sótano y todo este loot. Así que vamos a pillar un poco de madera después de mirarlo del sótano. Y... Anda, mira una estantería que no había visto. Bueno. Bien. Vale. Pues vamos a mirarlo del sótano. Que está por... Hostia, está nevando dentro de casa, tío. Si me alejo un poco no iba más. Ah, no. Bueno. A ver. Este es el sótano. Aquí tiene que estar todo el mundo ya. Mira, nevando de nuevo. Gente detrás de la escalera. Gente por aquí. Eh. Eh. ¿A dónde vas? Hostia. Quieto, quieto, quieto. Eh, tú eres peligroso. Tú eres peligroso de cojones. Hay que tener cuidado contigo. Bueno, esta casa es muchísimo más grande de lo que parecía en un principio. Mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. Mira, mira qué rico. Mmm, qué bueno. Qué bueno. Cómo me gusta, tío. Ahí lo lleváis. No sé si se han muerto todos. Bueno, esta tía no se muere porque estas son inmortales. Y aquí hay más loot. O sea, en lo... Hubiera sido clave traérselo del colirio, tío. Es que, fíjate. Parece mentira. Vas a una casa que es una bobada de nivel 3. Y está ultra lleno, chaval. Y todavía no es falta por matar a alguien, eh. Bueno, pues nada. Esto está intacto. Vamos a intentar lootear todo esto. No así, eh. Porque no me voy a dar la vuelta por un colirio. Eso lo tengo claro. Así que, aunque sea, nos lo vamos looteando abriendo así las cajillas. Open pills. A ver. Vale. Bueno, no está mal. Y a ver qué tienes tú de armas. Bah, basurilla. Esto es basurilla completamente. Fíjate, el 143. Hasta luego. Ni por el cuero. Bueno. A ver. Tiene que dar más gente. Evidentemente. Ni siquiera me ponen los puntos amarillos. O sea, que tienen que estar por aquí. A ver. Yo no sé si se ve algo detrás de la escalera. Bueno, ya me lo he perdido. Eso ya está todo looteado. Nos quedaría subir aquí. Hay que pillar madera. ¿De dónde pillo madera? De cualquier pared, ¿no? O puerta o cosas así. Esto es madera. Vale. Con esto ya nos vamos a hacer un par de frames. Vale. A ver. Bloque de madera. Te haces 8. Perfecto. Lo vas a colocar donde la comida. Ahí está. Vale. ¿Y por dónde subimos? Por aquí mismo, ¿no? 1, 2, 3. Y ya está. Ya ha subido. Vale. Mira. El primero sobra mesa ya. 19 balas, tío. Qué ruina. A ver. Un jamón. Es que siempre me dan el puto jamón. ¿Qué más me caéis? Los de... Oh, un motor. De puta madre el motor. Lo tienes. De puta madre. Vale. Muy bien. Vamos a lutearlo también. A ver si nos da algo interesante. Un hombre. Muy bien. A ver. Cosillas que no quiero para nada. Tú. Fuera. Tú. Fuera. Fuera. Fuera mierda. A ver. A la mierda. A la mierda. A ver. Y todo esto me lo llevo. Guay. Vale. Nos queda alguien que matar y no sé muy bien dónde puede llegar a estar. Hombre, fuera de la casa no va a estar, ¿no? Y hemos estado ya abajo y arriba del todo. O sea que no sé muy bien dónde podemos ir a buscarle. He mirado las habitaciones también. Ah, bueno. A lo mejor por aquí atrás no he mirado. Mira aquí. A ver. Vamos a meterle un poco con el hacha. Ahí está. Nos queda otra zona más. Y todavía no nos ponen... Joder. Todavía no me ponen dónde está el último, tío. ¿Dónde podría estar? En alguna de estas habitaciones. Que yo no haya mirado. Aquí dentro... Es que aquí dentro está. Están todas las habitaciones. Que yo sepa están todas las habitaciones. A no ser que haya una... Aquí no está. No lo sé. Ah, suenan. Suenan por aquí. Suenan... Suenan en todas partes. A ver, vente por aquí. Vente por aquí, que vayan saliendo. Vale. Aquí tenemos a uno. Este ya se ha tropezado. Abre. Aquí en la terraza... ¡Hostia, qué susto! Ha venido directo y se ha comido un tiro súper raro. A ver, aquí está el otro. Con un montón de loot también. Y ya está. ¡Hostia, eso ya no lo puedo coger! Gafas de enero, que son iguales que las que tengo. Clavos que nunca uso. Y un montón de cosillas que tampoco uso casi jamás. Esto fuera. Esto fuera, fuera. Vale, pídate eso. Dinerito. Un poquito de costura. Tenemos munición ahí también. ¿Está bien? Vale. Y esto lo he cogido ya, sí. Vale. Nos queda alguien abajo. Vete todos a ver dónde estáis. Qué susto. Me he dado con la nada. ¿Dónde estáis abajo, chaval? Me hago la del otro día, que me tiro sin mirar. Qué locura, tío. En nivel 5, además. En una misión de nivel 5, tirarse sin mirar. Es que muy mal, ¿eh? Oye, eso... Eso no lo he investigado, esta zona. Hostia, esta zona no lo he investigado. Vale, agáchate un momento. Y ya está. Volver al vendedor. Ya no queda nadie. Joder, esta casa era de un preparacionista fijo, ¿eh? Daños cuerpo a cuerpo y se llama Battle Mall. Vale. Esto tíralo fuera. Corre. Está fuera, vale. Recoger. El inventario está lleno. Pero no quiero cogerlo, quiero abrir el bolso. Bueno, esto te lo bebes ya. Usar. Y nos vamos de aquí. Porque esto ya está vacío. Bueno, no está vacío. No está vacío en absoluto. En absoluto. Tiene cosillas súper interesantes. Mucho más interesantes que lo que llevo yo en el inventario. Ahí está. Vale, ahora sí. Ahora sí nos podemos ir para casita. Vamos a ver si podemos hacernos lo del helicóptero. Aunque no me lo voy a hacer por ahí. Pero lo voy a dejar haciendo. Así que nos vamos a casita. Bueno, podríamos cobrar incluso del vendedor. Aunque no me tengo espacio en el inventario. Dejo todo en el helicóptero y ya está. ¿Por dónde he subido? Que estoy súper perdido. Ah, ya sé por dónde es. Por aquí. Vale. Hostia, chaval. Estaba perdidísimo, chaval. Madre mía. Bueno, helicóptero y vendedor. ¿Dónde está el helicóptero? ¿El helicóptero? Aquí. No, este no es el garaje. El garaje es este. Vale. Abrimos. Tómate uno de estos. Tira esto al suelo. Vale. No sé por qué está petando el juego ahora mismo. La verdad. Están viniendo un millón de ellos. Míralo, míralo. Yo no quería eso. A ver. Estaban viniendo un montonaco, seguro. Míralos todos dentro, chaval. De la casa. Era una mini horda. Por eso estaba petando. Decía yo, dos por uno, chaval. Vamos a coger el hacha un rato que ya que me he tomado el café lo aprovecho. Ahí está. Vale, mira. Otro más que venía por detrás. Con loot y todo. Porque no hay nadie, parece ser. Vale. Joder, tío. Todo el loot que me dan todo el rato. De puta madre. Vale, vale, vale. Vamos a dejar aquí así más o menos esto random. Las cosillas. Y vamos a pillar esto. Ahí lo llevas. Vale. Nos vamos. Directos al vendedor. Bueno, cobramos. Que esto ya se está alargando bastante. Cobramos y nos vamos para casita. A ver si podemos hacerlo del helicóptero. No sé. Nos podemos llevar algo que nos dé dinero. Esto no lo podemos llevar. Porque esto no me va a dar 800 pavos un casco de acero. Y esto me da 810 solamente por un nivel 3. En serio. 860, eh. Sí, sí. Me lo llevo. Porque esto ya lo tengo. A ver que lo vea. Sí, ya lo tengo. Pues me llevo esto. Que tiene dinerito. Y te lo vendemos instantáneamente. Bueno, instantáneamente no. Vamos a... Vamos a modificarlo un poco primero. Modificar. Le ponemos esto. Y esto. Y ahora te lo vendo. Inventario. Vender. Yes. Y ahora me das todo el dinero. Perfecto. No va a tener nada nuevo. Como es normal. Así que nos vamos de aquí. Bueno, tenemos ya para hacernos... Bueno, para hacernos. Para subirnos el nivel. Tengo puestas las gafas. Que me daba igual realmente tener las puestas que no. Parece ser. Así que vamos a intentar... Mirar a ver si lo conseguimos. Ingeniería avanzada no. Mono, no, no, no. Necesitamos nivel 10. Vale. Vamos a subirnos. Uno a este. Otro a este. Ya tenemos el nivel 10. Cero puntos. Cero puntos, tío. Cero puntos. Hijo de puta. Hijo de puta. Quería mi helicóptero. Mañana helicóptero, tíos. Mañana helicóptero. Mañana helicóptero y garaje. Bueno, garaje no completo. Pero garaje por lo menos he hecho el hueco, ¿eh? Habrá que intentar mirarlo. Bueno, voy a aterrizar en la base y cerramos el capítulo. Bueno, de hecho, podría cerrar aquí. Y que son las 12 de la mañana y podríamos aprovechar para pillar misiones una de nivel 5 y hacer la mañana directamente. Quizás es la idea, ¿eh? Para subir rápidamente la experiencia. Aunque haciendo el hueco también voy a subir bastante experiencia. Pero lo suyo sería aprovechar el día, ¿no? Ir subiendo también el Game Stage, que estamos a 172. Y yo lo vi el otro día, no sé si lo vi a 200 o me lo inventé. Pero me apetece un montón subir a 200 a ver qué hordas vienen y nos intentan destrozar. También habría que mirarlo de la base para mejorarlo un poquito. Y quizá, no sé, lo he pensado, pero con la idea del garaje de momento, no. Pero hacer un tercer puente. Hacer un tercer puente y poner en cada uno puentes levadizos para ir dividiendo las hordas en base a cómo vengan de preparadas. Pero bueno, eso ya es en un futuro. Así que nada, gente, nos dejamos por aquí. Espero que hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!